Docentes de nivel básico aseguran que la pandemia y el nuevo modelo de aprendizaje mediante las plataformas digitales han modificado las técnicas para desempeñar su profesión, sin embargo se han adaptado y se mantienen diariamente en una lucha constante para rescatar a los alumnos de la baja participación o deserción. Hay papás que nos dijeron, yo prefiero que mi hijo pierda el ciclo escolar porque no está aprendiendo nada y el siguiente ciclo escolar que sea presencial lo voy a enviar. Y finalmente ahí también se les motiva a decir, bueno es la única forma que tenemos de trabajo, si ustedes lo respaldan y con el apoyo de nosotros se le están dando actividades en cuadernillos con base a la estrategia de AprendeCasa. Mediante llamadas, mensajes o redes sociales buscan bajo todos los mecanismos acercar al alumno para evitar que pierda el año. Sí teníamos grupos de 40 alumnos, de esos 40 alumnos iniciaron trabajando la mayoría, a estas alturas hacer un balance de esos 40 están con conectividad 20, de esos 20 de conectividad están trabajando 10 alumnos, porque bueno por la misma situación es entendible que ha impactado la parte económica a las familias. Por su parte los padres aseguran que la baja participación puede ser causada por el poco interés del alumno o por los contenidos que se imparten. Yo creo que es falta de interés, yo creo que les afectó mucho la pandemia y el tomar clases en casa no es lo mismo. Tengo dos niñas y en lo personal eso me dificulta mucho. ¿Cómo le hace para su educación? ¿Se pone al pendiente, revisa, estudia con ellas? Pues estudio con ellas y bajamos información de internet. Los docentes aseguran que no se debe generalizar pues hay maestros que están dando más allá del 100% en beneficio de sus alumnos. Y mientras el regreso a clases presencial es una realidad, las escuelas se observan vacías, sustituidas por el internet que se ha convertido en una plataforma universal. Con imágenes de Alejandro Orella, Oscar Lozano, Azteca Noticias.